Ay, muy bien, ahí, esperando la solución del problema. ¿Y cuál es tu problema? El ron siempre se acaba. ¿Y no tomas otra cosa que no sea ron? Bueno, acá un poco de pisco, pero prefiero el ron. Jack, ¿y qué le dirías a toda la gente que dice que tú eres medio...? Ah, ya, sí, sí, he visto esos comentarios, ahí les he dicho, si cuando quieren les enseño un bigote. ¿Qué tal? ¿Y hace cuánto tiempo haces el cosplay de Jack? Bueno, tenemos amigados más o menos de mucho tiempo. ¿Oye, vas a estar compitiendo con la gente de Kukwake? Eso creo, tengo que esperar. ¿Verdad, hermano? ¿Y qué es del Perla Negra? Ah, el Perla Negra sí quedó allá en el Puerto Rico, y aún me lo robaron. ¡Ah, che, suave! Mi querido Jack, un saludo para la gente de Kukwake Entertainment. Bueno, un fuerte saludo para la gente de Kukwake Entertainment. De parte de Jack, su capitán Jack Sparrow. Gracias. Oye, más bien ya hago unos roncitos, pero... Acá terminándolo, vamos a... Bueno, no, no, vamos a ver, tú sabes, ya tú sabes. Yo, 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 yo... Cuando quieren les enseño un bigote. ¡Ja, ja, ja, ja!